La desigualdad se combate por dos lados, mejorando el funcionamiento de la economía, que se construya equidad al interior del sistema productivo, cosa que Chile no tiene y eso se refleja en las diferencias salariales tan fuertes. Y por otro lado, con el sistema tributario. Parece una contradicción que en nuestro país muchos chilenos y chilenas no tengan acceso a derechos básicos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a pensiones dignas. Sin embargo, los grandes empresarios de nuestro país tienen grandes beneficios tributarios. Pueden eludir, pueden evadir e incluso muchos de ellos ni siquiera pagan impuestos. En Chile, la precarización del sistema educativo ha hecho que el futuro de nosotros, los jóvenes, dependa prácticamente de la situación socioeconómica de nuestras familias. Nuestro sistema tributario tiene hoy día franquicias y exenciones que permiten que el 1% más rico de la población se apropie de más del 61% de las exenciones tributarias vigentes. Esto significa que cada año, más de 2.000 millones de dólares van a parar directamente a los bolsillos del 1% más rico de la población. En Chile, son miles los estudiantes los que deben endeudarse por un derecho como lo es la educación, sin siquiera tener garantía de la calidad de esta. Por eso en Chile necesitamos una reforma que recaude más recursos y además que lo haga de manera progresiva. Para que Chile sea un país desarrollado, se le requieren más recursos y esta reforma tributaria viene a aportar. Por una educación pública, gratuita, de calidad y sin lucro en todos sus niveles. Por la construcción de una sociedad inclusiva que se haga cargo del futuro de los jóvenes sin ningún tipo de segregación ni de discriminación. Chile necesita justicia tributaria. Ya aprobamos la reforma en la Cámara de Diputados. Hoy día está en manos del Senado y hacemos un llamado a que aprueben esta reforma, a que no pierda su sentido. Los que más tienen deben ser los que más paguen y los que menos tienen los que menos paguen. Esta reforma es la base para garantizar una educación pública, gratuita y de calidad para todos los chilenos. Por eso vamos por una reforma tributaria. Vamos con la reforma tributaria. Vamos por la reforma tributaria. Vamos por la reforma tributaria. Vamos para adelante con la reforma tributaria. Este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante.